Radio TV.MX presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida. Es un gusto que nos acompañen. Ya saben que nos las pasamos aquí muy, muy padres del corazón de la condesa. Y pues que no nos conocía en esta casa, digo, ya ven que aquí nos tocó vivir, como diría la Pacheco, después del temblor aquí en esta cabina, a la cual hemos tenido, bueno, le tenemos mucho cariño, pero principalmente porque llega gente con un talento que para qué les cuento. Uno de ellos es de oriundo de un lugar que, bueno, empedrado, bonito, que pega el sol duro, pero donde la plata sí es plata. Entonces, ella se ha encargado de ser prácticamente una vocera a través de su talento, a través de sus propias acciones en su constante proceso de hacer, de crear, de gestionar, porque también hay, ya la he visto de repente ahí, este, gestionando, ¿verdad? Este, pues que haya mejores condiciones para que tanto los, el talento, los diseñadores y México pueda estar mucho mejor. Y pues es una mujer que ustedes seguramente ya alguna vez le compraron o tienen alguna pieza ahí. Y si no la tienen, corran, porque la plata definitivamente bajo sus manos toma una dimensión impresionante. Ella es Delia González. ¿Cómo estás? Feliz, feliz, Roberto, querido, de estar aquí contigo. Oye, pues... Que hace tiempo ya te extrañaba, ¿eh? Pues ya ves, ya ves. Ya te extrañaba, carajo. Mucho, nada más nos vemos en Face. Sí. Por lo menos nos ponemos like. Sí. Porque hay otros que ni like, o sea, nada más se meten a estoquearte ahí a ver qué estás haciendo, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Oye, pero tú siempre has andado muy movida y lo que acabo de decir es muy cierto. Yo creo, y esto sale un poquito a colación porque fíjate que, no sé si tú estuviste en ese, has escuchado mucho el debate de los vestidos de Yalitzia, por ejemplo. Sí, claro, claro. Bueno, a la pobre la han subido, la han bajado, la han quitado, dicen que la vistan con diseñadores mexicanos, otros dicen que se vista como quiera, pero la cuestión es que... De repente, como que veo que muchos se envuelven en esa mecánica, pero yo creo que el verdadero trabajo es demostrarlo a través de lo que resulta, ¿no? Que ese es tu caso. Muchas gracias. Nada menos, ¿hace cuánto estuviste...? Bueno, es que cuando tú no estás en un mole, literal, estás en un cóctel, pero no, pero más que nada en estos eventos en los cuales el diseño es importante. Y también tomaste la ciudad hace poquito. Sí. A ver, cuéntanos un poquito de esta cuestión que te invitaron a participar. Bueno, pues hicieron una curaduría para invitar a varios artistas a hacer un cráneo monumental en el Paseo de la Reforma, y resulta que mi cráneo, pues que mi cráneo fue aceptado, mi diseño, lo hice, lo presenté, y después se lo llevaron al Senado, y la semana pasada me acaban de avisar que se va a Lille, a Francia, que es el cráneo elegido para ir a Francia a una exposición enorme de México en Francia, que estará de abril a diciembre. ¿Pero vas a ir tú? Sí, claro. Ok, mira, yo sé cargar maleta, te puedo arreglar el cabello, este... Bueno, eso es urgente, por favor. Ya sabes, no, ya sabes, no, digo, tampoco te lo pinto, pero sí te lo puedo arreglar, y además tomo muy bonitas fotos, entonces ya sabes. Ah, padrísimo, pues ya estuvo, ya estuvo, vámonos. Así que, y nos gusta, nos gusta, nos gusta por ahí. Es el cráneo que está en la imagen, y fíjate que es un cráneo que nos remite, a las máscaras mortuorias de la región de Campeche, ¿no? Y es una pieza hecha de onyx y madre perla, y en la parte de arriba hay un corazón que tiene la República Mexicana, que está en rojo, pero en rojo oscuro por el dolor que estamos pasando ahorita de que nuestra, pues nuestro país está en una crisis. Y los aretes, la decoración de las orejeras, son unas orejeras que está en tres partes, en cobre, en onyx y en plata, y nos remite también a la vida y a la muerte. En la parte de atrás del cráneo, que no se ven estas imágenes, hay unos, hay unas piezas enormes, cóncavas, que se refleja todo el paso de la Reforma, que es la modernidad. Entonces, esta pieza se llama Dualidad, que habla de nuestras culturas originarias y de nuestro actual ciudad de México, que es una ciudad sumamente cosmopolita y por el que se reflejan todos nosotros los mexicanos, que trabajamos muy fuerte todos los días para que este país salga adelante. Oye, qué lástima que ese día que la vi no estabas ahí para escuchar todo esto, porque obviamente nos vamos por la cuestión este día y por el diseño, pero todos estos elementos los tomas, pues, de todo lo que te preparas y lo que vives, lo que lees y lo que, pues, respiras, ¿no? ¿Cómo lees? ¿En qué momento surge todo esto para conceptualizarlo? Porque, digo, ya tienes un, obviamente es un cráneo, pero para manejar y sobre todo que haya una armonía, porque eso es lo, yo creo que eso es lo valioso de un diseño, que logres el equilibrio, ¿no? Fíjate que muchas veces he tenido piezas ahí y pasan semanas y no las toco. Y de repente, o sea, siento, pienso, leo y aflora la inspiración y entonces empiezo a diseñar, ahorita estoy diseñando dos cráneos que me pidieron también, que uno es para el señor presidente y otro para la jefa de gobierno, que ahorita los tengo los dos a la mitad porque sigo, sigo en la inspiración de cómo terminarlos, de cómo hacer algo realmente que haga sentir que, 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 que guste, pero al mismo tiempo nos deje algo profundo. Y obviamente que también tenga como una identidad, o sea, como esta empatía, vamos a decir, tu pieza con, con el carácter o con la personalidad a quien se lo estás dedicando, ¿no? Sí, sí, eso definitivo. Porque, pues, sí, 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 tiene que haber, sí, afinidad y tengo que leer su biografía. Bueno, con todo lo que hago tengo que leer siempre, no es todo, no, no nace a partir de, de, de la inmediatez o algo así, todo, todo, todo lo tengo que leer, todo lo tengo que saber, todo lo tengo que estudiar. ¿Sabes qué me gusta de tu trabajo, a diferencia, digo, perdón, pero sí lo tengo que decir, de, de, de otros diseñadores? Entonces, eh, todos son muy valiosos, pero la diferencia es que como que tu temática va evolucionando y no te quedas en un solo, en una sola pieza de la cual sacas derivaciones, que, bueno, ya sacar derivaciones es un, debe ser un tema, ¿no? Pero, este, no se convierte, o sea, no, 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 no que ya agotes el tema y la gente ya diga, ay, ya vino otra vez con los sombreritos, por poner el caso, ¿no? Entonces, o sea, sí hay el, esta cuestión de la sorpresa, que yo creo que, que es algo que agradeces cuando, porque, o sea, puedes distinguir, ves un lienzo de, de algún artista y hay un, hay una continuidad, pero hay un elemento que siempre es novedoso y ese es el caso de tu trabajo. Muchas gracias. Ok, a ver, este, este cráneo en específico que se nos va de paseo a, a, a Francia, este, ¿cómo surge? ¿Cómo, cómo, cómo, cuán, en qué, cuánto tiempo te llevó crearlo? Mira, el proceso fue largo porque, bueno, de que me invitan a que el proceso termina, son aproximadamente seis meses, pero. Pero en seis meses en tu vida es, o sea, vas, has hecho muchas cosas. Sí. Y ahorita nos vas a contar. Sí, bueno, el proceso es largo porque, por ejemplo, en especial los ojos, los ojos son de piedra, entonces todos son tallados, todos son pulidos a mano, entonces sí lleva, lleva un proceso largo. Después, las, las, las placas que están en la parte de atrás son unas placas cóncavas que todas son repujadas a mano, entonces también es un proceso muy largo. Después, cuando me dan el cráneo y lo tengo que cortar y es todo de fibra de vidrio, también nos tardó mucho para que también el cráneo no se fuera a romper por las, por las, este, por las piezas que, que iban en la parte de atrás. Entonces sí es un proceso largo. Bueno, este cráneo nos costó aproximadamente de tiempo como, como un mes, pero eran varios maestros, en especial fueron tres los maestros principales que me ayudaron y, y los chicos del taller, ¿no? Que fueron como otros diez. Imagínate, o sea, la pieza, y el peso de la pieza. El peso es, es, no, fíjate que no lo tengo, pero estaba muy pesado. O sea, si veías ahí a varios metiéndole galleta y no. Es más, no, la, la tuve que dividir para sacarla del taller de Taxco. Sí. Para llevarla a, a una casa que, que tenemos en la entrada, para que ahí llegara una camioneta muy grande, que era el único lugar en Taxco que podía entrar para cargarlo y traérselo. Porque tú sabes que mi pueblo mágico, que es hermosísimo. Que es maravilloso. Oye, es una vuelta a Taxco, o sea, no se creen todos los cuentos que escuchan. No, no, no. Pero, entonces, Guerrero es hermoso. Sí, bueno, Taxco. Su gente es muy, muy, muy neta. Esa es la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Si yo, yo lo amo, lo tengo en la sangre y, y bueno, y vivo a partir también de, de mi pueblo. Y, y las callecitas, pues, en eso estima también su belleza, ¿no? De las callecitas pequeñas, empedradas. Pero, bueno, no es muy práctico para los camiones grandes. Entonces, lo tuvimos que sacar. Ya lo cargaron entre muchas personas y ya, este, se lo trajeron. Oye, no, la verdad, este, todos esos procesos, o sea, haces que, de verdad, hasta me emociona. Hasta, hasta me dan ganas de, de, por lo menos hacer mis pininos con barrito o a ver, o con plastilina. Oye, ¿cuál fue el desafío en esta pieza en específico? Bueno, el primero fue que me aceptaran, porque hubo una curaduría. Claro. Primero que me aceptaran y ya cuando fue aceptada, principalmente eran jóvenes los que participaban ahí. Entonces, pues, también es un reto, pero los jóvenes, no sabes, hay unos jóvenes que tienen unas ideas fantásticas. Entonces, yo decía, a ver, Delia, o sea, tienes que. Pilas. Quieres, tienes que. Juventud. Sí. Empecé por pintarme el pelo. Y, además, déjenme decirle, ella lo trae ahorita tapado, porque supongo que es por practicidad, pero siempre, o sea, hasta en tus looks, en eso vas inundando. Yo, ah, un día vamos a sacar, me voy a tomar, te voy a pedir varias fotos de que vamos a hacer. Un, una, un antes y después, y el, el, el diez años challenge, ya sabes. Ah, guau, no, bueno. O el, cada cinco o cada seis meses, no sé. Pero, pero, se refleja, obviamente, que eres una, que, una persona creativa, a eso va hoy, ¿no? Eso, eso alimenta, y, pues, competir con jóvenes, digo, te lo digo porque también yo ya estoy de la tercera edad. Entonces, hay que ponerse, pues, en la, en la, en la dimensión, pero tienes un peso, tu creatividad, tu experiencia y, además, el manejo de los materiales, ¿no? Sí, 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 bueno, bueno, 30 años en este, en esta profesión, pues, pues, sí, definitivamente ha, ha hecho una diferencia, pero siempre descubres algo nuevo. Por ejemplo, yo nunca había. ¿Qué te pasó aquí? Aquí nunca había cortado, por ejemplo, la fibra, la fibra de vidrio. Y después le tuve que hablar a un chico que es, que es el carpintero, que nos ayuda a hacer las cosas, y él tuvo que cortar y después se empecé a desprender la fibra de vidrio que picaba, y entonces tuvo que poner lentes, y entonces tuvo que poner guantes, y entonces son materiales que vamos descubriendo, por ejemplo, que, con el que no trabajamos. O rescatarlo, ¿no? O sea, porque me imagino que algún material es muy caro, imagínate que, que lo echas a perder y, bueno, o sea, que volvamos a cortar. Sí, bueno, teníamos el riesgo de que se pudiera romper el cráneo de la parte de atrás, si dejábamos muy, muy poco los espacios entre las, los, los círculos. Pero bueno, no fue así, ahorita se va, estoy feliz, estamos haciendo también para, para los organizadores, el merchandising, estamos haciendo los diseños de joyería, entonces estoy feliz, estamos ahorita apoyando a mujeres que están poniendo piedra por piedra en las piezas, como, como este anillo, que es la colección que vamos a... Vean, viene indiscreta, o sea, así, no me veas, por favor, o sea, con ese bueno. Este, este, bueno, este es una rosa, pero lo vamos... Ese se lo acaban de dar justo. Lo vamos a, lo vamos a lanzar. Está precioso, eh. Ay, muchas gracias, es este, mira, esta... Digo, yo no soy de anillos porque, pues, pero miren, obviamente va a haber piezas en esta. Esa es piedra... Pero ya se le ve más bonito. Piedra por piedra, pegado por mujeres, tasqueñas, y es la próxima colección que voy a tener... Oye, tienes toda la razón. ...que voy a tener en sax, que te voy a invitar, por supuesto, que me acompañe. Claro, pero vamos al mole fifi, ¿no? Sí. Ahora que está muy de moda el término, nos vamos ahí. Oye, deberían, de verdad, ahora que tengan oportunidad, seguramente ahora que vas a tener piezas... Sí. ...así para que... Oye, hacer un tema, ¿cuánto les lleva a hacer? Muchísimo, muchísimo. Y fíjate que ahorita estoy haciendo los promocionales, me dan esa gran oportunidad de los promocionales de Sears y Sanborns, de regalo en compra para el Día de Madres. Claro. Y es con este mismo trabajo, entonces tengo ahorita más de 120 personas que están montando piedras porque son muchísimas piezas. Oye, ¿cómo le haces para involucrar a las comunidades? O sea, para que... Obviamente estamos hablando que es gente que conoce el arte. Y que es, digo, aparte de que seguramente le remunera de mejor forma esto, hacer arte, pues caminar, no sé, he escuchado historias luego de las comunidades que hay mujeres que caminan para muchos kilómetros para ir a su trabajo, o simplemente para comprar cosas, o incluso tener agua, ¿no? Entonces, ¿cómo haces tú para que digan, oigan, traigo esta propuesta, vamos para adelante? Fíjate que tengo maestros que tienen años conmigo. Sí. Y a partir de eso vemos la producción que cada uno puede terminar. Y los hombres siempre me hacen como la base, la base del metal. Siempre se hacen los talleres. Y después buscamos, sí, definitivamente mujeres, porque las mujeres, la verdad, la mayoría son mujeres, sí tengo algunos muchachos, pero es muy detallado la pieza. Y tienen paciencia. Y algunas veces hemos tenido que poner, bueno, en Taxco se utiliza que hasta en la radio ponemos, se solicitan personas para trabajar, no sé qué. Y entonces ya vienen, pedimos recomendaciones, les entregamos el material y ya te traen las cosas, ¿no? Pero allá, allá, aquí en México es muy difícil, pero bueno, allá es más fácil, hay más facilidad. Sí, o sea, no se van a pelar con las piezas, como digo, aquí puede pasar, honestamente, perdón, pero... Sí, mira, nosotros hacemos todo como tú sabes, a mano. Les estamos pasando ahorita, te traje un video de lo que hacemos, de cómo las chicas hacen las bolsas. La señora que me hace las bolsas, que es esta encantadora mujer, ya muy mayor y súper, súper trabajadora, ahorita está haciendo más de 14 mil bolsas, por ejemplo, y se lleva a estas chicas que le ayuden. ¿Pero cuánto tiempo le lleva? O sea, ese es el... Pues, ahorita me va a entregar como en un mes 14 mil bolsas y lo que yo... Y esto es nada más las bolsas, digo, que además tienes un chiste. Sí. Pero imagínate todo esta cuestión de estar colocando las piedras de poder, este... Y además la selección y que quede estético, o sea, es un gran trabajo. Sí, fíjate que, este... Que pues yo le agradezco siempre a todos mis amigos, bueno, en especial, por ejemplo, ahorita Eddie Small, que es con el que estoy trabajando. Claro. Que siempre se preocupe... Saludos a Eddie, por cierto. Por apoyar a todos los mexicanos y a todos los maestros artesanos y todo lo hecho a mano. Entonces, él me dice, no me hagas cajas, ponme bolsa, le digo, oye, mi bolsa es hecha a mano por mujeres, ponmelo en bolsa. Casi todos los regalos se dan en caja aquí en Cersei y en Sambors, pero tú házmelo en bolsa así vas a dar trabajo a mujeres. Entonces, eso a mí me inspira mucho. Eso fue una línea que hicimos para Romero Brito, para Cersei y Sambors de Romero Brito. Sí, claro. Es el equipo con el que me apoya y entonces es un video que le hicimos a él de agradecimiento para la línea que nos dio. Oye, eso me parece fabuloso y además qué bueno que también platiques esto de Eddie porque muchas veces nosotros nos guiamos por lo que vemos o el personaje y muchas veces no sabemos cuál es la historia. Y esa personalidad, más bien el personaje, no saben que hay una persona que es súper trabajadora, que es capaz y que pues obviamente está allegándose de recursos para poder hacer que la gente esté mucho mejor. Sí, y súper amorosa. Es una persona súper amorosa, súper preocupada por la gente y aparte, como tú dices, súper trabajador porque de repente quedamos de cenar nueve de la noche y nos habla a las once. ¿Sabes qué? Sigo en la oficina, no voy a llegar, muchas gracias, nos vemos otro día, bye. Claro. De veras, en serio, sale una de la mañana, dos de la mañana, cañón. Sí, yo también he escuchado varias anécdotas y no solo de él, de mucha gente que de repente, ya ves que ahora con las redes sociales tanto se comunica como se desinforma, pero qué bueno que le estés haciendo eso y sobre todo que le estés dando un trabajo que la gente sepa que es seguro. Yo creo que sales con más ganas, ¿no? Sí. Así que te pones a pensar o a crear con más ganas. Sí, pero... Porque ¿cuánta gente depende de ti? Sí, 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 es, 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 es muy, me motiva, pero también, ¿sabes qué? Porque me obliga. Claro. A todos los días levantarme y, 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 y buscar qué hacer, qué diseñar, qué darles, y acaban un pedido y me dicen, señora, ¿qué sigue? Entonces, así como, ah, o sea, muévete, ¿no? No tienes tiempo de parar. Pues ahí está, oigan, ustedes están buscando detalles, porque además has hecho colecciones para empresas, has hecho detalles y además diseños originales, o sea, no se trata nada más de, de mover el stock que ya tienes, ¿no? De alguna colección. Bueno, me consta que has hecho, este, preseas, ¿no? O sea, para diferentes, este, reconocimientos que dan y, pues también, siempre está aquel 14 de febrero, que el día de la mamá, o sea, siempre estás como en estas, en estos, en estas fechas que para nosotros son muy importantes, que nos gusta demostrar a través de un detalle, pues lógicamente que haya una, pues, que, que, que si hay amor, ¿no? O sea, más que, de eso se trata. Sí, bueno, ahora esto que, que hice para esta empresa, este, todos se los hago nuevos, ellos deciden, las, le hago las colecciones, ellos deciden, igual estoy haciendo ahorita una colección para Grupo Julio, ellos deciden, yo desarrollo la idea, junto con ellos, y ya después ellos deciden qué piezas, este, toman. Estoy desarrollando también unos regalos para, para el Banco de México, con el billete reciclado, entonces, pues, estamos. Que ya alguna vez habías estado también con ellos, ¿no? Sí, 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 estaba haciendo joyería, pero ahorita ya estoy haciendo piezas grandes para escritorio, que son ya piezas mayores, que también nunca había hecho, y me dijeron, Delia, ¿puedes hacerlos? Y yo, pues, sí puedo. Usted, échame la tonta. No tengo nada que hacer, estoy a zar. Nunca había hecho cosas así, pero, pues, bueno, está divertido. Yo creo que eso es lo que te mantiene joven. Pues, sí, los desafíos, porque cuando uno ya deja de hacer, o sea, y lo digo porque de repente me encuentro amigos contemporáneos, híjole, oye, ya, ya nada más oyes que la enfermedad, de que ya el hijo, que el nieto, dices, oye, puras broncas, ¿no? Pues, invítame, platícame algo que, que, como carnita, ¿no? Que, que, que salga yo y diga, ay, qué gusto me dio. Verte. Sí, sí, a veces pasa. Oye, y este, ¿qué es lo más difícil para ti, Delia, al momento de crear? Pues, mira, siempre es un estrés porque quieres que tu, que tu pieza guste. Pero, pero, vamos a decir, yo te digo, ah, yo, este, quiero regalarle a todos los amigos que han estado aquí en La Buena Vida durante seis años, este, un regalo. Entonces, ¿qué haces? O sea, por ejemplo, aquí te voy a poner mi caso. Siempre me da terror la hoja blanca. O sea, le das vueltas, le das vueltas y no sabes ni por dónde empezar. Y después ya, cuando veas ya, hasta en una hora, ¿no? Sale la chamba. Fíjate que... ¿A ti qué te pasa? O sea, un poquito para que la gente sepa por qué, de repente, este, si ven que su hijo es artista, pues, que no lo estén presionando, o sea, que sepan que tienes un momento de creación. Claro, claro. Bueno, yo inicio, por lo general, con un corazón. Porque, bueno, precisamente ayer estuvimos en el Senado, porque fue el día de las cardiopatías. Yo hice un video. Bueno, no lo hice. Me hicieron un video de una fundación, de la Fundación Iker. Porque Iker nació con una cardiopatía. Y yo también tuve un problema cardíaco y nací con una cardiopatía. Y a partir de ahí, empecé a diseñar con los corazones. Claro. Entonces, siempre pienso en el corazón y a partir de ahí, desarrollo cosas. ¿No? O sea, pero siempre me tengo que informar. Siempre que me dicen, oye, necesito, o sea, por ejemplo, la vida de Iker. Ahora que les hice el corazón, que el corazón se está vendiendo para tener recursos, para seguir con la fundación. Yo me pasé viendo fotos de Iker, videos de Iker, la vida de Iker, cómo estuvo su mamá, todo esto. Lo que ha pasado también su mamá para llevar la fundación a donde la llevó. Y entonces me pongo a diseñar la pieza, que tiene un ala, porque es el ángel de la guarda, que lo cuida donde esté, que tiene las venas con la sangre, con toda esta actividad que Iker tenía. Y así, igual con todos. O sea, igual con un anillo de matrimonio. He hecho varios anillos de matrimonio específicos para, uno para, por ejemplo, para Diana Miller y Adán Paredes, que son amigos queridos, que él es el ceramista mejor de México. Y ella es una piara estupenda. Y entonces, y se los hice diferentes, porque él es un artista súper sensible, que siempre está movido. Y él es, ella es una mujer súper estructurada. Entonces le hice un, 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 una argolla. Y por dentro está sumamente cuadrado el anillo, porque ella es, es así. Y él es así. Un día, dile que, sácale foto. Sí, sí, sí. Y súbelo a las redes, porque. Sí. Y contar un poquito de estas historias, porque estas cosas, este, uno le toma más caño. Porque, mira, te voy, te lo digo porque por una razón. Muchas veces nosotros cometemos el error de andar regateando, cuando conocemos o vamos a, a, a estos pueblos mágicos con el trabajo de la gente. O sea, no sabemos cuánto tiempo se llevaron, cuánto tiempo. Y, y somos, o sea, ¿cuándo has visto que alguien ande regateando en sex? Jamás. O en Palacio de Hierro. Digo, ya que ellos bajan su precio, ya es otra cosa. Pero, no puedes. Y sin embargo, te compras cosas. Digo, tanto es valioso uno como el otro. Pero, ¿por qué tenemos esa manía de andarle quitando el valor de lo que significa haber hecho una pieza? No sabes, ahora acabo de regresar de, de Oaxaca y entonces veníamos en la noche caminando y hacía mucho frío y veníamos un grupo de amigos. Entonces vemos estas chamarritas, ¿te acuerdas las que sacó en el desfile Michael Kors? Ah, sí, no. Que son como de jerga. La secundaria, Ana Fusón y hace poquito acaba de sacar, se acaba de comprar. Sí, divinas. Estupendas, calientitas, rica. Nos paramos. ¿Sabes cuánto vendían? Cuando Michael Kors le estaba vendiendo, creo que en dos mil dólares, mil quinientos dólares. Sí. Estaban en cien pesos. Sí, claro. Todos compramos. Ya, ya. Y dice, si me compran este más de cinco, ¿se las dejo más barato? No, 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 no. Les deje más barato, se las vamos a comprar. Sí, es una cuestión también de autoestima. Digo, me queda claro que es gente que está muy lastimada. Sí. Digo, o sea, no lastimada porque se hagan los mártires, sino porque ellos viven al día. O sea, ellos están, lo que venden hoy es para la leche del niño que no ha comido. Sí, así es. Entonces, y sin embargo le llevo esa pieza, yo algunas veces sí he platicado con algunos y me dicen, es que este llevo tres meses haciendo, por ejemplo, ¿dónde fue? En Guadalajara, ahorita se me fue. Que fui al museo y estaba, y había algunos artesanos, y sí, este, hacer los bordados de los cuadros era, bueno. Y cuando ves el precio que dices, vale mil pesos, híjole, ¿cómo le hace? Sí, no, no, no. Ahorita espero que se esté haciendo un trabajo muy interesante para retomar la artesanía y algunas áreas de la artesanía. Hay gente muy purista que piensa que se tiene que respetar tal cual es, pero yo creo que es un momento ahorita en la moda que se está retomando mucho las cosas como bordadas, todas las marcas grandes, bueno, o sea, si sabe el Marant, cómo está, qué córner tiene en Varys, en Lafayette, que son enormes, y entonces, este, así están muchos, desde el pronto moda de Zara hasta cualquier otra marca. Pero a mí me han contado, digo, varios diseñadores que también han hecho el favor de estar aquí en La Buena Vida como tú, que de repente se van a Europa y llevan lo que diseñaron, este, y de repente dicen, ¿dónde lo compraste? Sí, sí, sí. O véndemelo, o sea, cosas así que muchas veces nosotros no lo vemos, o sea, para nosotros es tan cotidiano de repente ver, un ejemplo, las cinditas estas, este, que luego decía un amigo de broma, dice, bueno, es que son las cinditas que son las sirvientas de Barbie, ¿no? O sea, pero bueno. Entonces, este, y en otro lado, bueno, los toman como un elemento, este, con un valor. Sí. Que dices, ¿y cómo es posible que nosotros andemos regateando por eso? Sí, 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 de veras, de veras, bueno, es que bueno, en Europa, tú sabes que ya lo he hecho a mano y todo. Lo vivo, ¿no? O sea, toda esta, toda esta riqueza que, que pues al final de cuentas es México, bueno, ¿qué les puedo decir? Sí, bueno, sí, 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 pero, pero definitivamente, también aquí en México, no creas, ayer, por ejemplo, mi esposa se puso un, un prendedor para ir a un evento que tenía, como tú sabes, ella es defensora de derechos humanos. Sí, sí, saludos. Y ese. Te pongo like. Y se puso un prendedor. No, la verdad es que es una chambota, o sea, ahorita. Bueno, ¿qué quieres que te diga? La violencia de, digo, desgraciadamente no es que esté pasando nada más ahorita, son historias que ya vienen de mucho tiempo y digo, ahora se da a conocer por la bendita facilidad de las redes sociales, que nos permite pedir ayuda o auxiliar y que la gente se mueva. O sea, ya vemos que la gente está siendo mucho más participativa, pero para eso se necesita precisamente, pues, gente que tenga los pantalones y las ganas y sepa conciliar, negociar, porque no se crean que el Senado es precisamente un lecho de rosas, ¿eh? No, no, no. Serán unos agarrones, alguna vez que estuvimos ahí por invitados, híjole, hasta con la cubeta, ¿no? Sí, la verdad, sí, ayer que estuvimos ahí, es fuerte estar ahí, estás aparte como con tantas personas que han luchado tanto, cada una en sus trincheras, y ves a todos esos personajes, y es fuerte estar en el Senado, porque aparte todos se ven con su temperamento fuerte, entonces, pero bueno, esperemos que estén haciendo lo mejor por México. No, todos, esperemos que todos estén haciendo, porque ahora necesitamos. No, y además, déjame decirte una cosa, la enorme ventaja que yo veo en estos tiempos es que ya tienes voz, ella ya tiene voz, yo tengo voz, o sea, todos a partir de que estamos en una red social, automáticamente, si es válido, si es una, vamos a decir, si es una verdad, puede ser, se puede multiplicar y puede tomar la fuerza que hemos visto, ¿no? O sea, realmente creo que eso es lo, el valor, digo, si se toman las redes como debe de ser. Bueno, pues ayer ella estaba con su prendedor, y me dijo que se lo querían comprar, que como cinco personas le dijeron, te lo compro, te lo compro, te lo compro, y ella dijo, qué pena, no, es que esto va a salir en sacks, y entonces, no. Dile, no, pues cuando salga. Ella tuvo un atrevimiento de llevárselo, pero, pues, no, se lo enseñé y me dice, ay, no, me lo llevo, y yo digo, bueno, pues, no, no puedo pelear contigo, pues, llévatelo. No, pues, nada. Pero este. Además, menos en un día tan significativo como es el día del amor, oye. Sí, es, y me dice, regálame, lo regalame, le digo, no, no puedo. Está, está bueno, pero está padre. Además, eso que tú mencionas es tener ética, que eso habla muy bien de un artista y de una. No, digo, porque hay personas que de repente, pues, sí, pues, los vendo, ¿no? Yo aquí metiéndole el pie, ¿cómo se hace? Este, metiendo el pie, pero habla de la ética y eso se nota en tu trabajo. Así que. Gracias. ¿Qué es lo próximo? Si es que te queda tiempo, Delia. Este, mira, ahorita vamos a hacer este lanzamiento de. Y si puedes platicar, ¿eh? Porque luego hay artistas que no platican. Estamos, estamos en este lanzamiento, en este lanzamiento que es el que sigue. Ahorita estamos haciendo varias producciones para, para varias empresas y estamos, estamos armando una exposición en Berlín, en Alemania. Muy bien. Que espero que sea este año. Y, y pues, estoy muy contenta, estoy muy feliz y, y bueno, pues, apoyando a mi pueblo mágico, haciendo muchas cosas. Ahorita queremos hacer una exposición importante en el Senado de la República de, estoy haciendo escultura de pequeño formato. Entonces, la, estamos esperando fecha para que nos den en el Senado de la República para presentar. Bueno, pues, ya, por ahí nos damos una vuelta. Sí, pero siguiendo trabajando. Y también estoy, por ejemplo, ahorita estoy haciendo unas placas muy padres para marcas de lujo, que es de nuestra querida amiga Debbie Bear, que tiene a las marcas más importantes de México. Y entonces, a eso precisamente fuimos a Oaxaca y estamos diseñando unas muy padres, este, placas que se van a poner en todos los lugares importantes de, de México. Entonces, también estoy ahí con esa chambita. Toda una cibarita, Debbie. Sí. Me da gusto escucharla y que la escuchamos a través de, del 102.5, los sábados. Sí. Que te da muy buenas recomendaciones de vino. Ah, sí, que recuerdo. Y de restaurante, se la pasa muy bien. Oye, pues, saludos. Oye, pues, felicidades. Muchas gracias. Qué bueno que viniste a la Buena Vida. Qué bueno que se va esa pieza. Qué agradecida. Que se va esta pieza a, a Francia, ya sabes. Tenemos visa, no hay bronca. Gracias. Y, eh, y que, y felicidades porque se irradia la, el momento que vives. Gracias. Y eso significa que todo está en armonía y, obviamente, con nuevos desafíos para hacer que el arte y, sobre todo, Taxco, también logre proyectarse a través del trabajo de esta talentosa diseñadora que es de joyería en plata. Que, bueno, ya la vimos que ya está coqueteando con otros materiales, en otros formatos. A rato le voy a tener que decir, escultora. Porque, pues, ya, ya, ya eres. Veo feliz, feliz de la vida. Ya vas para allá que vuelas. Estoy haciendo varios reconocimientos y estoy contenta. No, lo que veo es que ya estás creciendo, este, ya, ya de las joyas, ya no, ahora te, está creciendo, entonces está muy padre. Sí, 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 me gusta. Y, además, que se lo, que se lo lleven, yo creo que el mayor reconocimiento es cuando la gente aprecia tu trabajo. Sí, bueno, pues, estoy muy agradecida que, que, que les guste y, y estoy muy contenta porque eso es como darle lugar a, a los maestros artesanos y a la artesanía porque finalmente la idea es contemporánea, pero todo se hace a mano y es artesanalmente. Entonces, eso es, eso es lo padre también, que es una pieza contemporánea, pero al mismo tiempo es una artesanía. Pues, ahí está. Mira, es una mujer que lucha por los derechos humanos, digo, afortunadamente está muy bien acompañada. Entonces, este, saludos y, y pues, a través de sus manos y del trabajo de la, de los artesanos mexicanos, logra que las tradiciones logren estar bajo una dimensión contemporánea que lo pone muy de moda. Entonces, no perdamos eso y sigamos en las redes a través, ya estaban ahí las redes de, de, de Delia, para que la sigan, conozcan su trabajo y también que se den una vuelta a SAX, compren sus piezas y si no, pues también a través, ella tiene diferentes colecciones que pueden ustedes conocerlas, regalarlas, créanme que va a ser un gran detalle para la, para que, esta es la buena vida y está servida, así que ustedes, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. No se vayan, continuamos. Pues, es algo muy hermoso, diseñar para los niños, diseñar para que podamos hacer algo y entonces lo que estoy diseñando ahora, el corazón. Bueno, yo, yo puse un ala, porque el ala a mí me representa como el ángel de la guarda. El corazón es nuestro músculo, es lo que, lo que nos hace vivir, ¿no? Lo que nos lanza sangre a todo el cuerpo, es, es nuestra fuerza, nuestro músculo principal. Y lo quise hacer muy detallado, le puse tres etapas, largo al final y, y le quise poner como, como muchas alitas, porque esos eran como, como todas las personalidades que Iker tenía, como mucha risa, como que se dormía, como que tenía flojera, como que, entonces por eso quise hacer el, el ala más rica que el corazón. Bueno, si yo me lo encontré, le diría, gracias por hacerme sentir y, y siento mucho que no estés. Eso es algo muy lindo. ¡Gracias!